Música Estamos en el Callao, en el Callao El Callao Antiguo, hemos venido a ver una exposición de animales construidos con papel maché Pero tengo la suerte de yo, por curiosar por acá, este es el Callao Antiguo, el casco viejo de la ciudad Me encuentro con el director regional de cultura del Callao, que es Juan Fernández ¿Qué tal Juan? ¿Cómo está Chema? Bienvenido al Callao Muchas gracias hombre, ¿qué es esto? Bueno, esto es el Callao Antiguo, el Callao Histórico, es la parte más antigua de nuestra ciudad El Callao en verdad surge en el siglo XVI, junto con la Fundación de Lima Nunca fue fundado, surgió porque se hizo una necesidad Porque como acá venían los barcos, acá hay un puerto natural Entonces se necesitaba unos almacenes para guardar las cajas de las cosas que venían Y un señor pidió permiso a la municipalidad, hizo un almacén y alrededor empezó a crecer un Callao Desordenado, con casitas, con tiendas, con negocios Como crece en la ciudad Como crece en la ciudad, de manera espontánea y sin fundación Ese Callao original vendría a estar ubicado en esta parte ¿Esto es de qué año? Esto ya es del siglo XVIII ¿Y los 140? Sí, acabando el siglo XVIII y todo el siglo XIX Y primera parte del siglo XX Porque el Callao original, el Callao del siglo XVI Se destroza con el terremoto y el tsunami de 1746 Entonces este es un Callao ya republicano Pero sin embargo que conserva parte de toda esa leyenda, esa magia, ese cariño ¿Este color amarillo era el color original? No, 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 este es un color que hizo la municipalidad del Callao hace un tiempo Para uniformizar y un poco para mejorar las imágenes ¿Cuál sería el color original? Eran diversos colores, mayormente eran pasteles Este lugar es muy importante porque grandes hechos de la historia del Perú Se dieron aquí en el Callao Los chalacos tuvieron una participación muy importante Y por ejemplo tal es así Que el combate del Callao, el combate del 2 de mayo de 1866 Con el que se finaliza y se consolía la independencia del Perú Participó en los vecinos chalacos Los vecinos y las vecinas chalacos El Callao fue el asilo de las leyes Cuando hubo un intento de golpe de Estado El Congreso vino a sesionar al Rey Felipe Y los vecinos chalacos defendieron el orden constitucional Por eso es que es la única provincia constitucional O sea, el rango de constitucional no está en una ley Sino está en la constitución del momento Y también celebramos el 20 de agosto Que es el día en el cual el Callao se separa de Lima Y se vuelve una provincia litoral autónoma Con autonomía política, militar y administrativa Lo cual ayudó mucho al desarrollo de este que es el primer puerto del Perú Esto era un antiguo almacén Donde se dejaba mercadería El piso tiene esta cosa un poco vetusta, un poco arcaica Pero al mismo tiempo misteriosa que la hace venerable ¿Y con qué me encuentro? Parecen unas manadas de extraños animales Que están colocados acá Cleber Vidal ¿De qué sueños han nacido todos estos animales? Esa es un poco la respuesta misma de sueños Son nacidos de la imaginación misma Por ejemplo, en mi vida vi un rinoceronte En mi vida Me imagino En videos, en películas quizás Posiblemente en alguna película En la natura geográfica Claro Tampoco veo una imagen para realizarlos Inicio de cero De una idea que se metió al cerebro ¿Con qué materia prima estás? ¿Con un montón de papel? Un montón de papel que tengo allí tirado Y de repente es como que me pide convertirse en algo Este es un trabajo muy manual Este es un trabajo 100% manual Muy de manipular el papel Exacto Tienes acá una tortuga a medio hacer, creo Que nos va a servir para... Para graficar un poco Desarrollado con material reciclado Lo que otra gente considera basura Yo lo recojo Y lo transformo en algo un poco más creativo Digamos, ¿no? Esto es papel prensado Y una pasta también de papel Que es un poco más liviano Que podría ser este papel Que uno usa para la cocina, etc. ¿En qué momento se llega a endurecer esta pasta? Esto tiene un tiempo para endurecer O uno lo puede... Es tan... A pesar de que es papel Uno lo puede meter al horno Y de repente en media hora puede estar duro O ahora que está haciendo solcito Porque es verano Lo pones a la... Lo subo un rato al sol Y está en... Día y medio, dos días, tal vez Día y medio, día ¿Tú crees en la reencarnación? Te lo pregunto porque lo que te quiero preguntar Es si tú eres la reencarnación de un animal O si te quieres reencarnar ¿En cuál de estos te gustaría reencarnarte? Yo creo que... Yo me imagino que en el caballo un poco Porque fue muy colaborador Para que el ser humano desarrolle Se desarrolle ¿Sí? O sea, parte de que el ser humano Haya llegado a niveles de construcciones y cosas Ha sido gracias al caballo, de repente Que ha colaborado con eso Tú te has desarrollado artísticamente en parte En la ciudad de Buenos Aires Yo... Claro Yo tengo la ciudadanía peruana-argentina Vivo en Buenos Aires Tanto como en Lima Estoy en esto porque Mi labor profesional Que no es esta Esto es un hobby Mi labor profesional la desarrollo allá ¿Siempre has hecho animales? Siempre he hecho animales Esa es otra cosa que... Que sale de acá Rostros humanos No los puedo interpretar Ahí veo, por supuesto, un delfín Hay un delfín El delfín es un engreído Todo el mundo le revienta puentes al delfín Hay una teoría en algunas culturas Que el delfín Justamente usted que habla de reencarnación El delfín es el encargado de llevar A los muertos hacia el otro mundo Habría que mantenerlo bien Porque, bueno Para que nos lleve Claro No tomamos todavía conciencia De que somos parte de toda una naturaleza Somos parte de una naturaleza Parte de un mundo Que concibe a la naturaleza Somos el... Los hombres dicen Somos lo máximo de la creación Somos, digamos, el último capítulo De la creación ¿Es para eso o no? Lamentablemente Pero es justamente gracias a eso Lamentablemente Del creerse Del creerse superior A otras especies Es lo que nos ha permitido a nosotros Evolucionar como seres humanos Desde un mono Hasta lo que actualmente somos ¿Hay una pantera por ahí también? Hay una pantera Una temible pantera Un otorongonero Para salir un poco de lo africano Y llevarme acá Y llevarme acá Un poco más hacia el lado sudamericano ¿Tienes a la momia juanita ahí también? Tengo la representación allí De una momia Es justamente Esto es lo que me está comentando usted ¿Por qué tanto animal? Yo dije Voy a hacer algo que salga un poco A ver si es que puedo Además hacerlo ¿No? Lo hice Pensando además aquí Un poco En el Ministerio de Cultura Para poder también De repente dejarlo Y que pueda servir como orientación ¿No? Todos podemos tener de repente Una momia En nuestro local En nuestro lugar Pero por ahí podría servir de algo ¿No? Para que nos ayude a meditar Pues en el más allá Sería lindo Sería lindo No solo Claro En el más allá En nuestra propia En la propia cultura Peruana ¿No? Identificarse un poco Con el país En el que uno está habitando Aunque de repente No haya nacido uno En este país Es bueno Claro Yo me hice peruano A partir del Callao Antes que peruano Fui chalaco Por llamarlo de alguna manera Hay peruanos de nacimiento Si No son peruanos Si Y hay peruanos que vienen de afuera Que son un poco más peruanos Que son más peruanos Que los nacidos aquí Porque finalmente Voluntariamente Han querido venir Que se yo Que son más peruanos ¡Gracias!